Buenos días. Con fundamento lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento por el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, damos inicio a la vigésima séptima reunión ordinaria de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana del día 4 de diciembre de 2023, siendo las 13 horas con 7 minutos. Bienvenidos todos, todas, regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, asesores y demás asistentes y quienes nos acompañan a través de los diferentes redes sociales y medios de comunicación. A continuación le solicito al Secretario Técnico nombrar lista de asistencia, por favor. Sí, como lo indica el Presidente, voy a permitir nombrar lista de asistencia. Presidente. Abogado José Hernández Rodríguez Garza. Presidente. Presidente Municipal Cien Fernando Chávez Gávez. A esta Laura Liliana Orión. Presidente. Doctor Alejandro Bernóz-Tagene. En su representación. Infomar a la Regidor que se encuentra en tres de los cintos Regidores que integran a la Comisión. Toda vez que está la mayoría de los integrantes de la Comisión, Por lo tanto, se declara córrum legal y con validez todos los asuntos a aportar en la misma. En este momento, se somete a consideración el siguiente orden del día. Punto número 1. Lista de asistencia y declaración de córrum legal. 2. Lectura del orden del día y aprobación, en su caso. 3. Lectura y, en su caso, aprobación de la minuta de la sesión de la celebración, la celebrada el día 16 de noviembre del año incursor. 4. Lectura de correspondencia, 5. Asuntos varios y 6. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Si están por la afirmativa, por favor, levantar su orden. Por favor, regidor, que es aprobado por la salida de los pacientes. Conteniones que trae, por favor. Sí, para ver que, regidor, pasamos al punto número 4 del orden del día, que es lectura y, en su caso, aprobación de la minuta de la vigésima. Quinta sesión ordinaria de la comisión de Comisión de Educación Ciudadano, se dará el 17 de noviembre del 2023. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta, toda vez que he dicho documento. Les esfuerzo llegar con anticipación vía electrónica, por lo que, para darle formalidad de si no hay inconveniente o alguna observación, se les pregunta si se aprueba, levantamos una mano. Gracias. 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 Gracias.